hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de paz fat que están regalando varias licencias de su programa iphone al locker que te permitirá estar cambiando el apple id que tenga tu dispositivo y si es que olvidaste la contraseña de tu equipo puedes estar eliminando junto con el touch id o el face id que tú le configuraste al punto que lo puedes dejar absolutamente como nuevo y en tu dispositivo van a quedar operativas todas las funciones de hecho esta misma gente de paz fat tiene una oferta muy buena por tiempo limitado que si tú compras este programa de iphone al locker vas a estar recibiendo por solamente 5 euros adicionales este grabador de pantalla que sin duda te va a ayudar muchísimo en estos tiempos de pandemia así que ahora comencemos lo primero que vamos a realizar es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tienes que estar escogiendo el sistema operativo donde quieres estar utilizando el programa esta demostración la vamos a hacer en windows así que presionamos acá en probar y esperamos a que el instalador termine de descargar una vez que lo haga lo que vamos a hacer a continuación es dirigirnos a él y hacerle clic con el botón derecho del mouse y estar escogiendo la opción de ejecutar como administrador una vez acá presionamos en las opciones de instalación desde acá tú puedes estar cambiando el idioma la carpeta donde se va a estar instalando y si es que estás de acuerdo o no en ser parte del programa de mejora de experiencia para el usuario simplemente ahora presionamos allí en instalar y esperamos a que todo este proceso allí finalice una vez que finalice se va a habilitar el botón de iniciar y lo vamos a estar tocando esperamos a que termine de cargar y se va a estar abriendo la ventana del navegador confirmando que la instalación se ha realizado correctamente ahora simplemente la minimizamos para una acá lo tenemos listo para ser utilizado recuerda que al final del vídeo te voy a estar mostrando cómo estar obteniendo algunas de estas licencias absolutamente gratuitas para que puedas desbloquear todas las funciones de este programa así que presionamos allí en registrar y de inmediato va a realizar todo este proceso por ti y también se va a estar abriendo una ventana del navegador confirmado de que todo el registro se ha hecho de manera correcta así que minimizamos esta ventana también vas a tener la confirmación acá en el programa así que no te preocupes presionamos acá en aceptar y vamos a partir primeramente con la omisión del mdm este bloqueo que establecen algunas compañías con los dispositivos para estarlos administrando lo importante mencionar de esta omisión es que no va a estar tocando la información privada de tu dispositivo así que presionamos allí en empezar a omitir y nos indica que tenemos que estar desactivando la fusión de buscar mi iphone que es lo que vamos a hacer a continuación así que para aquello vamos a ingresar al icono de las configuraciones de nuestro dispositivo y en la parte superior donde aparece tu nombre de usuario tiene que estar ingresando y bajar hasta donde dice encontrar luego tenemos que ir a la primera opción de buscar mi iphone y es esta la que tienes que estar allí desactivando para aquello una vez que hayas ingresado la contraseña presionas allí en desactivar y tienes que esperar a que aparezca este mensaje una vez que haya salido ya estamos listos ahora para regresar al programa entonces volvemos a presionar acá en empezar a omitir y esta eliminación va a comenzar a realizarse de esta manera muy sencilla así que esperamos a que todo esto termine simplemente va a tomar unos segundos y recuerda que no va a estar borrando tu información personal una vez que termine va a aparecer que el bloqueo se ha finalizado con éxito y en el dispositivo tenemos que estar realizando la configuración inicial de nuestro equipo así que avanzamos en cada uno de estos pasos ingresamos nuestra contraseña del apple id y presionamos acá en continuar simplemente para estar avanzando en cada uno de estos pasos le damos otra vez allí en continuar las configuraciones tú las puedes estar añadiendo después allí en tu equipo así quedamos allí en continuar otra vez en continuar continuar y empezar y papá aún ya hemos ingresado nuevamente a nuestro dispositivo si es que ingresamos a la aplicación de fotos vas a comprobar de que toda tu información personal no se ha borrado ahora nos indica que la contraseña de respaldo del dispositivo ha cambiado a la letra en minúscula tú luego la puedes estar cambiando no te preocupes y si quieres estar restableciendo este dispositivo al futuro el bloqueo del mdm va a volver a aparecer pero con este programa ejecutando estos mismos pasos lo vas a quitar así que presionamos acá en hecho y ahora vamos a estar quitando esta restricción la de quitar tiempo de uso en esta también tu información personal no se va a ver afectada así que presionamos acá en iniciar y esperamos a que termine todo este proceso mientras está quitando el código de tiempo en pantalla una vez que esto termine nos va a aparecer este mensaje que todo ha finalizado con éxito y tenemos que realizar la siguiente configuración en nuestro dispositivo una vez que ingresemos a nuestra red wifi vamos a presionar allí en siguiente le damos acá en continuar y acá es algo muy importante de todas estas opciones donde aparece la aplicación y datos tiene que marcar la última de no estar transfiriendo absolutamente nada luego colocamos acá nuestro apple id presionamos allí en siguiente y esperamos a que continúe la configuración y en este sector vamos a presionar en continuar le damos otra vez en continuar y luego tenemos que presionar en agregar después en configuración y ahora viene algo muy importante cuando te aparezca la opción de tiempo en pantalla no tienes que presionar en continuar sino que tienes que tocar en agregar después en configuración luego le das allí en continuar en continuar y le das a empezar y ya has ingresado a tu dispositivo sin este código de tiempo en pantalla y al igual que recién puedes ingresar a la aplicación de fotos para estar comprobando de que efectivamente tu información personal sigue allí a continuación vamos a ver estar eliminando el apple id del nuestro dispositivo que dejar en claro que esta opción no va a estar tocando la información personal de tu dispositivo así que presionamos acá en iniciar y esperamos a que realice todo este paso de eliminación así que nos armamos de paciencia una vez que finalice va a decir que ya todo ha sido eliminado y en la pantalla de tu dispositivo va a aparecer este mensaje que la actualización del software está terminado presionas allí en continuar y en la red wifi no te va a aparecer ninguna no te preocupes es normal presionas allí en siguiente le das otra vez allí en continuar acá otra vez en continuar otra vez allí en continuar agrega después la configuración de siri y lo mismo de tiempo en pantalla simplemente lo agrega después le das acá en no compartir acá en continuar otra vez en continuar empezar y papá aún ya has ingresado a tu dispositivo de hecho si es que vas a la aplicación de fotos puedes comprobar nuevamente que está todo tu contenido personal no has perdido absolutamente nada y si es que vamos al icono de las configuraciones de nuestro equipo e ingresamos a él si te das cuenta en la parte superior dice iniciar sesión en tu iphone es de hecho si tocamos en iniciar sesión nos va a estar pidiendo que nos conectemos a internet ya sea con los datos móviles o con el wifi así que una vez que lo hayamos realizado nos conectamos retrocedemos presionamos en iniciar sesión en tu iphone y ahora con toda libertad puedes estar escribiendo tu apple id así que presionamos allí en siguiente y ahora colocamos nuestra contraseña presionamos allí otra vez en siguiente y papá aún ahí lo tenemos de inmediato hemos iniciado sesión sin ningún problema en esta cuenta ya aparece tu nombre de usuario y arriba y ahí lo tienes continuación vamos a venir a la última opción para estar desbloqueando el código de seguridad presionamos acá en iniciar en esta opción si no se está advirtiendo de que toda la información personal del dispositivo se va a borrar y que se va a estar actualizando a la última versión de ios así que presionamos acá en iniciar y ahora va a estar detectando nuestro dispositivo y va a estar viendo cuál es la última versión de ios que se está firmando al día de hoy así que luego simplemente hay que presionar acá en descargar para que el programa haga todo el proceso por ti esto va a depender obviamente de tu velocidad a internet si te das cuenta está descargando el instalador de ios que en este dispositivo pesa más de 4 gigas así que una vez que termine nos va a decir que se ha descargado exitosamente este archivo ahora simplemente presionamos allí en iniciar así que en esta primera parte va a estar verificando de que todo el archivo descargado esté correcto luego que finalice esta comprobación va a empezar a descomprimir todo este instalador para posteriormente empezar a quitar el código de seguridad asegúrate en este paso que no se vaya a apagar el computador donde está realizando este proceso pero si llega a ocurrir simplemente re intentas este procedimiento y lo vas a lograr y cuando termine nos va a decir que el bloqueo se ha quitado absolutamente con éxito el dispositivo ahora se va a apagar y a encender y en el dispositivo nos vamos a encontrar en la pantalla del hola así que vamos a estar ingresando y está realizando toda la configuración inicial de nuestro equipo así que vamos a ir avanzando en cada uno de estos pasos y ahora esperamos a que continúe con la activación presionamos luego allí en continuar luego vamos a estar configurando el face id o el touch id de nuestro dispositivo una vez que terminemos este paso vamos a estar ingresando todo lo que es el código nuestro equipo ya esto es una señal de que todo ha salido absolutamente bien así que una vez que lo hayamos ingresado vamos a estar acá repitiendo lo nuevamente para que todo quede configurado como nuevo luego la transferencia de datos le voy a colocar acá ninguna para ir avanzando está absolutamente limpio el equipo ahora puedo colocar mi apple id le doy allí en siguiente a continuación añadimos la contraseña también presionamos allí en siguiente luego se va a empezar a configurar nuestro apple id en el dispositivo presionamos en acepto luego tenemos que esperar esta configuración le damos acá luego en continuar otra vez allí en continuar no elige si estar activando no el llavero y de tu dispositivo vamos a agregar después la configuración de siri lo mismo con el tiempo en pantalla le voy a dar acá en no compartir luego colocamos el modo oscuro continuar continuar empezar y papá aún ya hemos ingresado en nuestro equipo y sí como te decía al principio esta es la única opción la cual va a estar borrando todo tu contenido personal pero finalmente borraste el código y lograste recuperar el dispositivo que te pertenece si es que vamos a las configuraciones de nuestro equipo vamos a confirmar que efectivamente está tu nombre de usuario y arriba y que todo ha salido absolutamente bien respecto a los precios de este programa son los que puedes ver en pantalla al día de hoy tiene un descuento ya aplicado por parte de passfab pero si quieres tener otro descuento adicional te voy a dejar este código en la descripción para que te ahorres un 30 por ciento adicional recuerda también la oferta que ellos están realizando con su grabador de pantalla para que puedas estar disfrutando de un programa realmente increíble y para estar ganando una de estas licencias solamente tienes que comentar en este vídeo tu correo electrónico y el sistema operativo en el cual quieres estar instalando este programa así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo chao chao un saludo y y y y y y y y Gracias por ver el video.